Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mil dudas, ya nada sirve de cura Estamos y no me ayudas, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño te cuento mis problemas Tus ojos faltan veneno, tu sandisa dice que no Tus labios dicen que sí, ¿qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mil dudas, ya nada sirve de cura Estamos y no me ayudas, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño te cuento mis problemas Tus ojos faltan veneno, tu sandisa dice que no Tus labios dicen que sí, ¿qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mil dudas, ya nada sirve de cura Estamos y no me ayudas, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño te cuento mis problemas Tus ojos faltan veneno, tu sandisa dice que no Tus labios dicen que sí, ¿qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mil dudas, ya nada sirve de cura Estamos y no me ayudas, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño te cuento mis problemas Tus ojos faltan veneno, tu sandisa dice que no Tus labios dicen que sí, ¿qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mil dudas, ya nada sirve de cura Estamos y no me ayudas, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño te cuento mis problemas Tus ojos faltan veneno, tu sandisa dice que no Tus labios dicen que sí, ¿qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mil dudas, ya nada sirve de cura Estamos y no me ayudas, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño te cuento mis problemas Tus ojos faltan veneno, tu sandisa dice que no Tus labios dicen que sí, ¿qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mil dudas, ya nada sirve de cura Estamos y no me ayudas, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño te cuento mis problemas Tus ojos faltan veneno, tu sandisa dice que no Tus labios dicen que sí, ¿qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mil dudas, ya nada sirve de cura Estamos y no me ayudas, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño te cuento mis problemas Tus ojos faltan veneno, tu sandisa dice que no Tus labios dicen que sí, ¿qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mil dudas, ya nada sirve de cura Estamos y no me ayudas, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño te cuento mis problemas Tus ojos faltan veneno, tu sandisa dice que no Tus labios dicen que sí, ¿qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mil dudas, ya nada sirve de cura Estamos y no me ayudas, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño te cuento mis problemas Tus ojos faltan veneno, tu sandisa dice que no Tus labios dicen que sí, ¿qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mil dudas, ya nada sirve de cura Estamos y no me ayudas, yo te quiero tanto pero te la suda No sé por qué coño te cuento mis problemas Tus ojos faltan veneno, tu sandisa dice que no Tus labios dicen que sí, ¿qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mil dudas, ya nada sirve de cura Estamos y no me ayudas, yo te quiero tanto pero te la suda No sé por qué coño te cuento mis problemas Tus ojos faltan veneno, tu sandisa dice que no Tus labios dicen que sí, ¿qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mil dudas, ya nada sirve de cura Estamos y no me ayudas, yo te quiero tanto pero te la suda No sé por qué coño te cuento mis problemas Tus ojos faltan veneno, tu sandisa dice que no Tus labios dicen que sí, ¿qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mil dudas, ya nada sirve de cura Estamos y no me ayudas, yo te quiero tanto pero te la suda No sé por qué coño te cuento mis problemas Tus ojos faltan veneno, tu sandisa dice que no Tus labios dicen que sí, ¿qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mil dudas, ya nada sirve de cura Estamos y no me ayudas, yo te quiero tanto pero te la suda No sé por qué coño te cuento mis problemas Tus ojos faltan veneno, tu sandisa dice que no Tus labios dicen que sí, ¿qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mil dudas, ya nada sirve de cura Estamos y no me ayudas, yo te quiero tanto pero te la suda No sé por qué coño te cuento mis problemas Tus ojos faltan veneno, tu sandisa dice que no Tus labios dicen que sí, ¿qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mil dudas, ya nada sirve de cura Estamos y no me ayudas, yo te quiero tanto pero te la suda No sé por qué coño te cuento mis problemas Tus ojos faltan veneno, tu sandisa dice que no Tus labios dicen que sí, ¿qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mil dudas, ya nada sirve de cura Estamos y no me ayudas, yo te quiero tanto pero te la suda No sé por qué coño te cuento mis problemas Tus ojos faltan veneno, tu sandisa dice que no Tus labios dicen que sí, ¿qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mil dudas, ya nada sirve de cura Estamos y no me ayudas, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos Tus ojos faltan veneno, tu sandisa dice que no Tus labios dicen que sí, ¿qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mil dudas, ya nada sirve de cura Estamos y no me ayudas, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño te cuento mis problemas Tus ojos faltan veneno, tu sandisa dice que no Tus labios dicen que sí, ¿qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mil dudas, ya nada sirve de cura Estamos y no me ayudas, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos Tus ojos faltan veneno, tu sandisa dice que no Tus labios dicen que sí, ¿qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mil dudas, ya nada sirve de cura Estamos y no me ayudas, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño te cuento mis problemas Tus ojos faltan veneno, tu sandisa dice que no Tus labios dicen que sí, ¿qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mil dudas, ya nada sirve de cura Estamos y no me ayudas, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos Tus ojos faltan veneno, tu sandisa dice que no Tus labios dicen que sí, ¿qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mil dudas, ya nada sirve de cura Estamos y no me ayudas, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño te cuento mis problemas Tus ojos faltan veneno, tu sandisa dice que no Tus labios dicen que sí, ¿qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mil dudas, ya nada sirve de cura Estamos y no me ayudas, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos Tus ojos faltan veneno, tu sandisa dice que no Tus labios dicen que sí, ¿qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mil dudas, ya nada sirve de cura Estamos y no me ayudas, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño te cuento mis problemas Tus ojos faltan veneno, tu sandisa dice que no Tus labios dicen que sí, ¿qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mil dudas, ya nada sirve de cura Estamos y no me ayudas, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos Tus ojos faltan veneno, tu sandisa dice que no Tus labios dicen que sí, ¿qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mil dudas, ya nada sirve de cura Estamos y no me ayudas, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño te cuento mis problemas Tus ojos faltan veneno, tu sandisa dice que no Tus labios dicen que sí, ¿qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mil dudas, ya nada sirve de cura Estamos y no me ayudas, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos Tus ojos faltan veneno, tu sandisa dice que no Tus labios dicen que sí, ¿qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mil dudas, ya nada sirve de cura Estamos y no me ayudas, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño te cuento mis problemas Tus ojos faltan veneno, tu sandisa dice que no Tus labios dicen que sí, ¿qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mil dudas, ya nada sirve de cura Estamos y no me ayudas, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño te cuento mis problemas Tus ojos faltan veneno, tu sandisa dice que no Tus labios dicen que sí, ¿qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mil dudas, ya nada sirve de cura Estamos y no me ayudas, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño te cuento mis problemas Tus ojos faltan veneno, tu sandisa dice que no Tus labios dicen que sí, ¿qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mil dudas, ya nada sirve de cura Estamos y no me ayudas, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño te cuento mis problemas Tus ojos faltan veneno, tu sandisa dice que no Tus labios dicen que sí, ¿qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mil dudas, ya nada sirve de cura Estamos y no me ayudas, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño te cuento mis problemas Tus ojos faltan veneno, tu sandisa dice que no Tus labios dicen que sí, ¿qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mil dudas, ya nada sirve de cura Estamos y no me ayudas, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño te cuento mis problemas Tus ojos faltan veneno, tu sandisa dice que no Tus labios dicen que sí, ¿qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mil dudas, ya nada sirve de cura Estamos y no me ayudas, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño te cuento mis problemas Tus ojos faltan veneno, tu sandisa dice que no Tus labios dicen que sí, ¿qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Ya no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Ya no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Ya no lo veo nada claro, pero tú menos Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Ya no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Ya no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Ya no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te cuento mis problemas Te cuento tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te cuento tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te cuento tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te cuento mis problemas Yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te cuento mis problemas Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te cuento mis problemas Yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te cuento mis problemas Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te cuento mis problemas Yo no lo veo nada claro, pero tú menos Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te cuento mis problemas Yo no lo veo nada claro, pero tú menos Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que no Tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto Pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto Pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos? Aún no me creo que todo lo que hemos hecho lo destruya Tengo la mente con mi duda, ya nada sirve de cura Esta molina me ayuda, yo te quiero tanto pero te la suda Yo no lo veo nada claro, pero tú menos No sé por qué coño, yo te cuento mis problemas Tus ojos sueltan veneno, tus labios dicen que sí ¿Qué coño hacemos?